Pedro Muñoz de la Torre Pedro Muñoz de la Torre, apodado por algunos como el perro, por su forma de hostigar al rival, de no dejarlo hacer nada y mantener una presión férrea. Nace en Torreón, Coahuila, el 19 de octubre de 1966. Canterano Santista, defensa central de carácter fuerte, que no era muy dotado de técnica, pero sí con mucho coraje, corazón y sobre todo amor a la camiseta como pocos. Dejaba hasta la última gota de sudor en el campo. Debuta en primera división en la temporada 88-89, aunque sus apariciones en el campo eran esporádicas. En 1990 se va prestado al equipo Tecomán de segunda división y regresa al año siguiente con los guerreros, donde empieza a tener más minutos en la cancha. Al inicio de su carrera se hacía expulsar mucho, hasta que llegó al equipo Alfredo Tena como entrenador. Fue el que le dio consejos y prácticamente le bajó las revoluciones a Pedro. En el invierno de 1996 se le cumple el sueño de ser campeón con el equipo de sus amores, siendo titular indiscutible y haciendo pareja en la central con Francisco Gabriel de Anda. ¿Cómo no recordar cada vez que los guerreros jugaban de local en el antiguo Estadio Corona? Los jugadores salían del túnel rumbo al medio campo a saludar a su afición. Pedro Muñoz siempre corría y saltaba dos veces simulando que cabeceaba un balón. Anotó 16 goles en 241 partidos de liga con los albiverdes. Tiene el récord de permanecer más tiempo en el club, contabilizando 12 años. En una plática con su señor padre, él comentó que siempre levantaba a sus tres hijos muy temprano a correr. Salvador, Pedro y Fernando que en paz descanse. Pero Pedro era con el que más batallaba. Él no quería ir. También dijo que sentía mucho orgullo, que gracias a que fue insistente y tenaz con su hijo, este pudo llegar a ser futbolista profesional. Sale de Santos en el 2000, después de que prácticamente no tuvo minutos jugados. Y después de seis meses de inactividad, pasa a Querétaro, luego a Tampico Madero, y por último se va a jugar a Irapuato, donde finalmente a los 38 años se retira como jugador profesional. Ha sido auxiliar de varios entrenadores. Fue técnico interino de León y también se ha desempeñado como entrenador de varios equipos de divisiones inferiores. Actualmente es director técnico del equipo que lleva por nombre El Calor, de la ciudad de Monclova. El lagunero es otro exjugador que fue reconocido por el club como guerrero de honor. Y un palco del estadio ya lleva su nombre. Pedro Muñoz. Muchas gracias por todas las alegrías que le diste a la afición santista. Pero sobre todo, por demostrar que con trabajo, disciplina y perseverancia, los sueños se hacen realidad.